Según evaluaciones del INTA PRECOP, en Argentina las pérdidas de cosecha de trío promedian los 100 kilogramos por hectárea, distribuidos según muestra la tabla. Traducidos en los valores actuales del grano, estos 100 kilos por hectárea representan un valor aproximado de 93 millones de dólares por año. La manera más objetiva para conocer la eficiencia de la cosecha en su campo es la medición de las pérdidas que se producen durante la misma. Para este fin, el INTA dispone de una metodología sencilla de evaluación de pérdidas de cosecha. La importancia de aplicar la metodología de la evaluación de pérdidas en cultivos como el trigo o en otros cultivos es siempre una razón de disminuir los costos, los gastos. En función de mejorar la calidad de la cosecha, es una razón económica, mejorar la regulación de la máquina para ser más eficiente en ese trabajo. Si nosotros estamos pagando un valor determinado por ese trabajo, lo debemos hacer siempre dentro de los valores aceptables de pérdidas ya conocidos. Esta metodología debe ser aplicada por productores, contratistas y técnicos durante toda la jornada de cosecha, y es la principal herramienta para reducir las pérdidas. Cultivos como el trigo presentan una relación grano-paja de uno a uno. Por esto, por el volumen de material cortado que ingresa a la máquina. Por esto, son más exigentes que cultivos como la soja, respecto a los sistemas de separación y limpieza de la cosechadora. Por este motivo, las pérdidas de cosecha en trigo se producen en un 50% por el cabezal y en un 50% por la cola. Durante la jornada de cosecha, se deberá prestar atención tanto al trabajo del cabezal, como a los sistemas de trilla, separación y limpieza que se expresan por la cola de la máquina. El INTA PRECOP propone como tolerancia aceptable de pérdidas en trigo un valor de 80 kilogramos por hectárea, independientemente del rendimiento del cultivo. Estos 80 kilogramos por hectárea se distribuyen en Ningún kilogramos de tolerancia para las pérdidas de pre-cosecha. 40 kilogramos de pérdidas ocasionadas por el cabezal. Y 40 kilogramos de pérdidas por la cola. Una evaluación que denuncie valores de pérdida por encima de la tolerancia propuesta, marca la necesidad de reajustar la máquina cosechadora en alguno de sus componentes. Por este motivo, es necesario realizar evaluaciones de pérdida en toda la jornada de trabajo. En un sistema agrícola competitivo, no se puede permitir ni un kilo de grano perdido en el suelo antes del ingreso de la máquina. Por eso, la tolerancia propuesta por el INTA es de 0 kilogramos por hectárea en la pre-cosecha. Las causas de las pérdidas de pre-cosecha en trigo son Un mal manejo de cultivo, inclemencias climáticas como el granizo o el viento, y el retraso en el inicio de la cosecha. Son pérdida de pre-cosecha los granos sueltos tirados en el piso y las espigas volcadas o quebradas que al ojo del evaluador no serán levantadas por la máquina de ninguna forma. Para evaluar las pérdidas de pre-cosecha, se deben utilizar cuatro aros de alambre de 56 centímetros de diámetro, es decir, un cuarto de metro cuadrado de superficie. Esta medida es igual a la del diámetro de un tambor de 200 litros. El evaluador debe colocar suavemente entre las plantas los aros y recoger dentro de cada aro lo que se considere pérdida de pre-cosecha. Recuerde que 333 granos de trigo por metro cuadrado equivalen a 100 kilogramos por hectárea de pérdidas. La tolerancia en pérdidas de pre-cosecha propuestas por INTA PRECOP es de 0 kilogramos por hectárea. Para conocer las pérdidas ocasionadas por la cosechadora, lo mejor es usar cuatro aros ciegos. Para ello, podemos forrar los aros de pre-cosecha o usar tapa de tambores de 200 litros. La evaluación se realiza en el mismo sector de glote donde evaluamos la pre-cosecha. Debemos pararnos al costado del paso de la máquina, procurando, una vez que fuimos superados por el cabezal y el eje delantero de la cosechadora, colocar tres aros entre las ruedas y el ancho del trabajo del cabezal y antes del paso del eje trasero de la máquina. El cuarto aro es importante arrojarlo entre los ejes y sobre el centro de la máquina, pues es en esa zona donde las pérdidas por cabezal y cola son más elevadas. Tras el paso de la máquina, los granos que encontremos encima de los aros ciegos conforman la llamada pérdida por cola. Recuerde, la tolerancia en pérdida por cola es de 40 kilogramos por hectárea, independientemente del rendimiento del cultivo. En la evaluación de pérdidas de cosecha nos encontramos con valores de pérdidas por cola por encima de la tolerancia. Esto significa que la máquina cosechadora está teniendo problemas en su sistema de trilla, de separación y de limpieza, o bien de que la misma está trabajando por debajo o por encima de su capacidad óptima de trabajo. Por debajo de los aros ciegos encontraremos la pérdida ocasionada por el cabezal mezclada con la pérdida de pre cosecha si hubiese existido. Al valor de pérdida encontrado por debajo de los aros debemos restarle entonces el valor de pre cosecha para obtener la pérdida por el cabezal. En la cosecha de trigo es importante prestar atención a la correcta regulación del molinete. La presencia de espigas perdidas es síntoma de una mala regulación. Recuerde, la tolerancia en pérdidas por cabezal es de 40 kilogramos por hectárea independientemente del rendimiento del cultivo. Para pasar los granos perdidos a kilogramos podemos pesarlos, contarlos o bien utilizar el recipiente evaluador del INTA PRECOP. Recuerde que las pérdidas totales es decir, las producidas tanto por cola como por cabezal nunca deben superar los 80 kilogramos por hectárea independientemente del rendimiento del cultivo. O sea que en total debemos contabilizar como máximo 266 granos de trigo en toda la medición. La evaluación de pérdidas debe ser parte de una regulación diaria de la máquina. La mejor cosechadora de Argentina es la que cosecha más hectáreas con la menor cantidad de pérdida. Entre productores, contratistas y el INTA podemos lograr que esa máquina sea la que vaya a cosechar en su lote. Música 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 Música